Un fracaso verdaderamente rotundo y abismal. Ya se juega en vivo desde el Estadio Luz. El Algilal, seis titulares, juegan en el mismo equipo en su club, se conocen de memoria. Largo disparo desde atrás, termina enganchando, le pegó de zurda como le gusta a Chávez. Al lado del guardameta, lo guays, se la saque de meta, pero México empezó el minuto. Nada que trataba de hacer en esa zona de la cancha Vega. Largo pelotazo hacia los dos atacantes. La ha bajado al Chery, le pega y en el fondo inmortal la tiene sin problemas, Francois. En la zona en donde se genera el juego para México, tanto Lozano que ya dio la vuelta. Lozano viene para el frente y puede picotear. Aquí está el primero de Vega, llega Vega. Al da usar y es una cosa espectacular. Tremenda salida contra 15 metros de la línea de gol. Así se quedó Infantino y así se quedó México. Un disparo de larga distancia. Veremos a Chávez, el comandante del centro del campo aguantando con Gallardo. Clavó el centro a lo guays. La deja picar y la saca. Atención con Vega, entra dentro del área, cayó. Dice el inglés Oliver que no hay nada. Qué forma tan extraña por parte de a lo guays como lo viste, inmortal. No, no, no. Un centro espectacular. Le hace que le botean. Con el 9. Al Bricant ya la dejó en la zona de circulación. Se venía ya al Budhamid. El centro va para Cano. La baja Cano. Se ahoga el grito de gol árabe. La bajó Cano. Y da el silbatazo al árbitro. Michael Oliver llega al impacto. Le saca pintura al palo. Le entró con todo Cano sorprendiendo. Observe usted por dónde pasa la bola. Aparte inclusive Guillermo Ochoa. Sánchez con Orbelán. Y acá está Lozano. Lozano aguanta. Triangula México. Mete un trazo en profundidad para Henry. Sale correctamente. Otra vez. El guardameta. A lo guay. A lo guay lo quiero para el equipo de Pumas. Un poco va contra Albulay. Trata de clavar una jugada en diagonal. Saca desde el fondo. El rebote queda para Orbelín. El centro puede ser. Atención. Responde Sultán Alganam. Y termina peinando como sea el cuadro árabe. Termina la jugada con un impacto de zurda. Otra vez Chávez. Ahí está. Sin dar repito. Le había bajado. Lozano salva a las papas. Clava el centro. Atención con Henry. Henry que aguanta. Henry para Sánchez. Aquí llega el primero Orbelín. Le entró machucado. ¡Orbelín! Bien lo de Henry. Cómo retiene la pelota en un momento complicado. Y descarga para atrás para Chávez. Chávez levanta la cabeza. Mete un trazo interesantísimo. Casi le mete la mano en esa zona. Saúd viene con un centro. Se lanza Orbelín otra vez como media punta. Y por poco moja el equipo mexicano. La pelota la mata Alhanri. Y la termina expulsando. El concepto es jugar por bajo. Orbelín ya se manifestó. Ya se hizo patente. Ya saben. Minutos a este primer lapso el equipo mexicano. Quiere abrir el marcador. Llega al centro. Aquí está Gallardo. La atracción fue fenomenal. Tenía práctica. La saca desde el fondo el recién ingresado Riyad. De todas formas la tiene Lozano. Engancha de una. Viene para adelante. Gana en la segunda. Se mete al área. Atención el trazo. Está aquí el primero. Está el primero. El disparo. Otra vez machucado. Llegó de frente Orbelín. Y no le pudo entrar con fortaleza. El balón lo raspa. Y de esto vive. Arranca contra el número 12 Abdul Hamid. Le presenta el dulce. Viene para adelante. La pared venía. Casi se la acomoda. Media vuelta de Henry. Toca. Ahí está Vega. Vega no quiso de zurda. Viene con la derecha Vega. Engancha y no puede. Rebote para Gallardo. Gallardo tiene a cuatro. Le da al segundo palo. Sigue Gallardo. Centro. La sacan los árabes como pueden. Lo cerraron correctamente tres mexicanos. Arranca el ganam. Quemó a Vega. Clavó el centro. ¡Madre santa! ¡Madre santa! Y a Laco también que está con nosotros. Lo presenta con el dulce. Es Lozano. Lozano viene enganchando. Va para adentro. Clavó en centro. ¡Puede ser! ¡Tuna! ¡Mira lo guays que hizo inmortal! Termina tocando Antuna. Antuna para donde ya está Chávez. Chávez ahora de larga distancia. ¡A lo guays! Y Lozano que viene va. Tiro de esquina para México que necesita sí o sí ya ganar. Vienen 5-5-5 que buscan. ¡Pelota, pide! ¡Gol! 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 ¡Gol de México! ¡Apareció Henry cachateando una pelota! ¡Ahí la tocó Montes el primer palo! ¡Empuja Henry! ¡Y México por fin termina con la maldita malaria! ¡Apenas empezando! Sánchez no puede evitar el cornesí. Ha recuperado en esta zona del campo. Saúd clava un centro al segundo palo y nadie puede rematar. Se ahoga la oportunidad para el cuadro árabe. Veremos qué es lo que puede hacer con una defensa muy mal parada. Henry cayó. Piden falta. Tienen tarjeta. La van a presentar. Aquí viene el silbatazo de Oliver, el inglés. Llega Chávez. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Qué golazo metió Chávez! ¡Qué pedazo de impacto! ¡Qué profundidad! ¡Qué velocidad! ¡Qué altura! ¡Qué golpeo! ¡Qué todo! ¡Una maravilla para el 2 a 0 en 7! ¡En 7 del complemento! ¡En el desierto! Lozano se la larga en la conducción. Rebote para Edson. Regresan con Lozano. Tres adelante de la línea de la pelota. La tocan Henry solo. ¡Lozano! ¡Gol! ¡Levantaron la bandera! ¡No! ¿Por qué levantan la bandera? ¿Por qué? La verdadera impresión es que es Henry el que está en fuera de lugar. No Lozano. Descarga a Lozano. Luego le aparece por la espalda Irving. Aquí sigue ganando 1 a 0. ¡Llega el centro! A lo guay se pasa. Raspa como puede. Solo gana 1 a 0. Messi falló un penal. ¡Llega el centro cerrado! ¡A lo guay! Se tienen que estabilizar. O cae un gol argentino o cae uno mexicano. De ese tamaño. Y tiene que ser mexicano. Y tiene que ser del Chucky. Y tiene que ser del Chucky. ¡Abajo! ¡Tremendo! ¡Impresionante! ¡A lo guay! La tapa contra la base del palo y se cantaba el tercero. Muy bien lo de Lozano. Fantástico lo de Lo Guay. Pero insisto, me parece que Martino acertó puntualmente por darle el sitio. Ahora recentran con la cabeza. Desde el fondo expulsa donde sea Saúd. Otra pelota dentro del área. Pelota que queda. ¡Está el tercero! ¡Se llenó de balón Henry! Tuvo el tercero de volea con la zurda. Atención con Chávez. Todos con la pierna zurda de Chávez. ¡El impacto! ¡A lo guay! Le cambió el palo al arquero árabe. Y allá arriba. Profundo. En la esquina. Saca lo que era la calificación para México. Y viene la pelota larga. François con la cabeza. Pellizca ligeramente. Pelear en esto. El que la maneja es Lozano. Filtra la bola. Llegan con Henry. Henry ahora. ¡Orbelín! 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 El balón pasa cerca del palo de la izquierda. Tercero oportunidad. Orbel Antubo. El balón fúrico intenso que quiere. Y gana el rebote. Y México tiene el tercero. Y México tiene el tercero. La pelota la termina sacando milagrosamente el equipo árabe. Toca por el costado. Se prepara Chucky Lozano. Metió el centro ahí tres a lo guay. Y aquí está Edson Álvarez. Pelota desviada a lo guay. O sea, la despeja, se despega con los puños de manera increíble aquí. Esa tableta electrónica que tienen ahí los cuatro asistentes. Arranca Lozano y quiere el pase. Arranca Lozano y quiere el pase. Y sigue Lozano y cayó Lozano y pide penal. Y el árbitro dice que si hay falteza afuera o qué va a pasar. Terminen amonestando a Madú. Estazas por abajo. Veremos qué es lo que pasa. México en un momento vibrante. 82 minutos en Doha. Está todo abierto. Pasa Lozano. Llega Chávez. Le mueven la bola. Impacto. Tapan. Rebote la saca como puede el conjunto. Lozano. Van a cambiar la modificación, doctor, porque se equivocaron. Sale al gol a Luguay. La tira a México y dispara a gol. 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 Posición adelantada de Antuna. Luguay se había salido. Marcan posición inadecuada cuando termina concretando Antuna. No lo puede creer. Se ahoga el grito de gol en Luceil. Y habrá que ver el bar. Y aquí está Chávez. Que se puede consagrar como el héroe máximo en este partido. Lozano también amaga, pero todo será en la zurda de Chávez. Llega Lozano. Impacta. ¡A Luguay! Y desde el fondo entrega. Tiro de esquina. La escuadra. Lo tiene dentro del área. Y se frena y circula. Ya acabó el juego de Argentina. Aquí México necesita otro gol. El traslado viene para Aldo Sari. Aldo Sari que viene y que toca Aldo Sari. Aldo Sari. Aldo Sari. Se acabó el Mundial. Se acabó el Mundial para México. Arabia hizo un golazo tremendo sobre la compensación. Que era tanto el esfuerzo. Estaba tan volcado. Estaba tan echado para adelante. Que Aldo Sari. Peloteando a Luguay. Y peloteando a todos los árabes. Está 2 a 1 el juego. Y todavía insiste. Estamos en la compensación a Luguay. Agarra hasta el rebote. Se acabó la Copa del Mundo. México queda eliminado del Mundial en primera fase. Cosa que no sucedía desde hace muchos.